Con el simple hecho de abrir sus ojos esporádicamente, alegra su entorno, a sus seres queridos, aquellos que pese a su presencia la sienten tan ausente y que añoran aunque sea una reprimenda de sus labios. Aurelia Villanueva lleva más de siete años albergando al olvido en su ahora frágil cuerpo. Ella representa a uno de los aproximadamente 250.000 pacientes de la enfermedad de Alzheimer que existen en el Perú. Echa a la niña, miñita, miñita. Abre tus ojos, niñita. Su hermana Yolanda aún le habla en Quechua, aquel que aprendieron en Apurímac, su tierra natal, de la que salieron como muchos provincianos para arraigarse junto a su familia en la capital. Aurelia fue padre y madre para sus tres hijos, profesora de niños sordomudos por muchos años, costurera de finos detalles en sus tiempos libres y una gran cocinera como resalta su hija. Ay, era una excelente cocinera, ¿no? Ella cocinaba delicioso. Esto... Después, bueno... Todo lo que hacía era... Sí, era... era muy eficiente en todo. Cantaba sus tangos, yo la escuchaba siempre con su música clásica. Bueno, yo de ella tengo lindos recuerdos. Mi madre... Para mí, mi madre eres mi madre, ¿no? Esto... Es muy alegre también. Sí, era muy alegre, sí. Lamentablemente, el paso de los años no solo le quitaron la vitalidad, también se llevaron consigo las anécdotas, sus recuerdos y hasta el propio dominio de su cuerpo. Que no es su casa, que mi casa tenía una puerta acá, que esta no es así, había la escalera acá. Le digo, no, esa era la otra casa, no, aquí está. Y me sacaba el título de propiedad y me decía que... Bueno... Después ya llegó el momento de... Perdió el control de finteres, ya no caminaba... Y bueno, pues en este momento que ya casi ni come tampoco, ¿no? El Alzheimer es un término ya conocido para muchos, pero ¿qué significa en realidad? Es una enfermedad, para decirlo en términos muy simples y que se entienda, es una enfermedad que afecta al cerebro. Médicamente es una proteína que se adhiere a las terminaciones neuronales e impide el paso correcto de los neurotransmisores, por lo tanto una buena conexión cerebral. Esta enfermedad se traduce en un cambio total en el comportamiento, la conducta, en la vida diaria del paciente, en su conducta en todos los ámbitos. Empieza generalmente con un problema de memoria. Al principio olvidos, luego son problemas de memoria más serios, más graves, involucra el lenguaje, el juicio, el razonamiento, la capacidad de discernir, la capacidad de relacionarse con los demás, la persona se deprime, se aísla. Y finalmente en el tercer estadio de la enfermedad, porque son tres, la persona se olvida incluso de sus familiares, no los reconoce, ya no puede pasar la comida, se postra generalmente y muere por complicaciones, no exactamente por la enfermedad, pero sí por complicaciones debido a la postración. Aunque los casos son extraños, esta enfermedad podría afectar inclusive a personas de 45 años. Además, el Alzheimer no solo repercute en la persona que lo padece. Sus familiares y especialmente los cuidadores de los pacientes son también víctimas colaterales de esta dura enfermedad. Una enfermedad que puede durar 3, 5, 8 hasta 20 años, la enfermedad. Entonces, quien sufre de manera evidente es el familiar, lo que nosotros llamamos el cuidador. Puede ser la hija, puede ser la nieta, puede ser alguien en la familia que asume esa tarea de cuidar al enfermo. Durante un día no, durante todos los días, 24 horas del día. Pensando en los familiares y cuidadores, nació hace 12 años la Asociación Peruana de Alzheimer y Otras Demencias, APEAT. Una institución sin fines de lucro, que gracias a la solidaria labor de sus voluntarias, logra llevar un poco de alivio a los involucrados en el difícil círculo del Alzheimer. El paciente una vez diagnosticado, la enfermedad sigue su curso y desafortunadamente hasta ahora no hay cura. Pero al familiar le damos apoyo al psicológico, orientación, información, de tal forma que pueda manejar mejor la enfermedad. Estos grupos de soporte los hacemos dos veces por mes y los familiares intercambian ideas, información, datos de médicos, tips para llevar mejor la vida con el paciente, darle mejor calidad de vida. Pese a este aporte ejemplar, aún en el país hay mucho por hacer, principalmente por parte del Estado. Hay un problema porque los mismos médicos, los psicólogos, no saben ni diagnosticar correctamente Alzheimer. Entonces estamos haciendo un problema realmente crucial, que el Estado debería interesarse en salud mental. Salud mental, en lo que es salud pública, es la silicienta. El presupuesto que se asigna anualmente es realmente irrisorio. O sea que el Estado no tiene ningún interés en que haya salud mental en el país. Tanta violencia, delincuencia, inseguridad, bullying, eso implica salud mental. Hacemos un tema de salud mental en adultos mayores. Entonces es un tema que habría que, digamos, promoverlo a nivel Estado peruano. Actualmente el congresista Michel Urtecho viene impulsando un proyecto de ley que busca justamente combatir esta indiferencia del Estado. Bueno, esta ley habla de poder capacitar a los médicos para que puedan tener conocimiento de cómo diagnosticar este tipo de enfermedad. Habla del tratamiento, habla de la creación de centros de rehabilitación. Lamentablemente el Perú no tiene ningún centro, tiene solamente instituto de la memoria. Y como le he dicho ahora, en Lima, entre comillas, algún beneficio pueden tener los pacientes de Lima. Pero en la sierra o en la selva de nuestro país, en los lugares más alejados, donde existen pacientes con esta enfermedad, pues lamentablemente debe ser terrible la vivencia de la persona y de sus familiares. Mientras esta importante iniciativa sea aprobada por el Congreso, el aporte como ciudadano y sociedad en general es no ser indiferentes ante aquellos padres y madres, tíos, primos y abuelos que nos entregaron sus mejores años y que hoy batallan con un enemigo invencible hasta el momento.